Recuerdo aquel día, día seis Tu rostro de muñeca yo miré Llenaste de alegría nuestro hogar Era el milagro que siempre anhelé Dios respondía a nuestra oración Llegaste tú Con cuanta alegría te esperé Y con mamá a mi lado disfruté Cada momento de tu formación Inolvidable el momento aquel Cuando en mis brazos te tenía yo Llegaste tú El tiempo ha pasado Sin sentir Los años que viviste junto a mí Quiero que los recuerdes como ayer La bendición de Dios no dejes ir Eres mi orgullo desde el día que Llegaste tú Tu sueño hoy se hace realidad Dios te concede hoy tu petición Vivir al lado del hombre aquel Que conquistó al fin tu corazón Con gran felicidad hoy le dirás Llegaste tú Llegaste tú